El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social instalará hospitales móviles a partir de noviembre en los centros carcelarios para prevenir que los privados de libertad sean trasladados al Roosevelt y San Juan de Dios. La medida se tomará en respuesta al atentado ocurrido en el Hospital Roosevelt el pasado 16 de agosto y ante la imposibilidad de habilitar una área específica para los reclusos en los referidos centros asistenciales. Vamos a hacer dentro del sistema penitenciario y vamos a utilizar hospitales norteamericanos con furgones. Ya tenemos los furgones, ya tenemos el dinero, ya tenemos todo para evitar conflictos con salud y que nos lleven pacientes a los hospitales y ahí vamos a tener un hospital de 20 camas, 10 cuadones, 10 pa' mujeres. ¿Van a ser móviles? En alguna van a ser móviles, es correcto. En estos centros móviles las autoridades brindarán, además de seguridad a los médicos que asisten a los reos, informó Carlos Soto, titular de salud. Todo lo que vamos a hacer es que los médicos van a trabajar por turnos o a destajo, como decimos nosotros. Si llega un paciente con una apéndice aguda, se va a traer al paciente al médico a su casa, lo opera, lo dejamos ya hospitalizado, le damos el tiempo que se tiene que recuperar un apéndice, por ejemplo, que es de tres días y se pasa de nuevo al lugar donde está recluido. Entonces, eso para evitar ese tipo de amenazas hacia los médicos. Pero recordémonos que es importante. Sobre estos espacios, Soto puntualizó que se creará un hospital bien equipado, con una sala de parto y solo se estarán atendiendo las emergencias que ameriten su utilización. El funcionario dijo que se prevé invertir no menos de 50 mil quetzales en parte del equipamiento de estos centros, los cuales ofrecerán respuesta a un derecho humano de los prisioneros. Para DCA TV informó Noé Pérez.